¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me temo que no nos toca hablar de algo demasiado alegre, porque como seguro que sabéis todos a estas alturas, en las últimas semanas, las caídas han marcado y han condicionado el desarrollo de la temporada ciclista, dejando a varios de los mejores corredores del mundo fuera de fuego durante varias semanas. Y de eso, precisamente, vamos a hablar en el vídeo de hoy. De cuándo y en qué condiciones van a volver los corredores que hoy están lesionados y que están alejados de los entrenamientos y de la competición. ¡Vamos a verlo! Pues sí, ya sabéis que la caída de Van Aert y de Stüven a través de Flandes y unos días después la terrible caída en la Itzulia que afectó tanto a Vingegaard como a Evenepoel como a Roglic y al día siguiente la que sufrió Mikel Landa, han acaparado los titulares de la prensa ciclista durante las últimas semanas, más allá de la evidente exhibición de Mathieu van der Poel, tanto en el Tour de Flandes como en la Paris-Roubaix, carreras en las que consiguió la victoria anotándose un doblete que ya forma parte de la historia del ciclismo. Pero la realidad es que la situación podría decirse que es crítica, ¿no? Porque de momento, de los mejores corredores del mundo, los únicos que están 100% sanos son Mathieu van der Poel y Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard está fuera de juego. El campeón danés está ingresado en un hospital del País Vasco de Vitoria donde fue operado tras romperse en la caída de la Itzulia y me lo he apuntado aquí para ser lo más riguroso posible la clavícula, varias costillas y además posteriormente se le detectó un neumotórax factor que va a prolongar todavía más que el doble campeón del Tour de Francia pueda volver a subirse a la bicicleta y pueda volver a entrenar. ¿Cuándo va a volver a competir Jonas Vingegaard? Pues no está claro. De hecho, mucho me temo que no está nada clara su presencia en el Tour de Francia. No porque por plazos no pueda llegar, porque hemos visto en el pasado recuperaciones rápidas que han permitido a los ciclistas competir relativamente pronto después de sus caídas o accidentes. Pero claro, una cosa es competir y otra es estar para ganar un Tour de Francia. Esas son palabras mayores y por muy bueno que es Vingegaard y por mucha superioridad que haya tenido en la carrera francesa las dos últimas temporadas, la realidad es que con este parte médico y a tres meses del Tour de Francia se antoja complicado que pueda estar para pelear. No, y eso es precisamente lo que tratan de transmitir desde el Bisma Lissabike, que solo competirá si está al 100% y evidentemente en caso de hacerlo llegaría sin competición previa, porque a Vingegaard no le va a dar tiempo a llegar ni al Dauphiné ni a la Vuelta a Suiza. Si acaso podría plantearse correr los campeonatos nacionales de Dinamarca, que como el resto de los campeonatos nacionales se disputan una semana antes del Tour de Francia, pero en todo caso se antoja complicado que Vingegaard pueda llegar al Tour de Francia como lo ha hecho en las últimas tres temporadas y por desgracia no está clara su presencia en la Ronda Gala el próximo mes de julio. Sí que lo está, creo yo, y salvo que no haya complicaciones en estos meses, que esperemos crucemos los dedos para que no ocurran, sí que estará, pienso yo, en la Vuelta a Ciclista a España, carrera que se quedó a punto de conquistar también el año pasado y para la Vuelta todavía quedan bastantes meses y ahí sí que Vingegaard puede tener un buen objetivo, sobre todo en caso de que finalmente no esté en el Tour de Francia. Veremos a ver qué sucede con el ciclista danés, yo no os puedo decir mucho más porque realmente no hay más información, como digo, ahora mismo está en un hospital de Vitoria recuperándose, no creo que tarden demasiado en darle el alta, porque además seguro que le apetece estar en casa con su familia, con sus hijas, con su hija, pues recuperándose y bueno, y aprovechando que esta mala suerte que tuvo en la Vuelta al País Vasco le va a permitir pasar algo más de tiempo con su familia, ¿no? Que precisamente fue lo que dijo otro de los corredores que está en la enfermería, que es Gud van Aert, que este ya lleva algunas semanas más, el campeón belga se cayó en el a través de Flandes, como bien analizó Juan en un vídeo hace un par de semanas y en un post en su cuenta de Instagram, en el primero que puso después de la caída, dijo que bueno, que dentro de lo que cabía, que ahora solamente pensaba en recuperarse de sus heridas y que de alguna manera pues estaba contento de poder pasar más tiempo con su mujer y con su hija, no sé si tiene una o dos hijas, creo que tiene una, pero no estoy seguro del todo y que el hecho pues eso de tener que estar en casa quieto y recuperándose de las fracturas que tiene Gud van Aert, pues le permitía pasar un tiempo con su familia que de otra forma no hubiera podido pasar, pero eso es lo único positivo si es que es positivo de la situación de van Aert, porque este es otro, vaya maldición, le ha caído al bisma a Lisa Bike esta temporada, que me temo que tiene para rato, todavía sorprendentemente desde su equipo, desde el bisma a Lisa Bike, no descartan su presencia en el Giro de Italia, a mí me parece imposible que van Aert esté, imposible, quiero decir, con unas condiciones mínimas para competir como poder, bueno, si se recupera de las fracturas que tiene, pues sí, quizás pueda ponerse un dorsal y tomar la salida en Benaria Reale dentro de poco más de dos semanas, pero sinceramente creo que se equivocarían, y yo creo que en el conjunto neerlandés son conscientes de ello, si mandan a van Aert al Giro en malas condiciones, ¿no? Porque no serviría para nada, no estaría en condiciones de ganar ninguna etapa, y eso quizás a la larga repercutiría negativamente en su estado físico y en el final de temporada, ¿no? Porque van Aert, que se rompió la clavícula, costillas, y que también tiene afectado el esternón, sí que podría llegar al Tour de Francia, algo corto de forma, como es evidente, pero yo sí que creo que al Tour podría llegar y ponerse en forma a lo largo de la carrera, ¿no? Porque además van Aert es un ciclista que no tendría la obligación como Wiengegaard de estar metido en carrera desde el primer día, van Aert no iría al Tour de Francia a pelear por la clasificación general y podría, pues, tomarse la ronda francesa con más calma y utilizarla para ir entonándose, para ir cogiendo ritmo de competición de cara a preparar los Juegos Olímpicos que se disputarán en París una semana después de la finalización del Tour de Francia en Niza y después la Vuelta a Ciclista a España y el Mundial de Suiza, ¿no? La Vuelta a Ciclista a España que estaba en el calendario original de Van Aert. Recordad que este año no iba a estar en el Tour de Francia y sí que iba a estar en el Giro de Italia, carrera para la que sacrificó su presencia tanto en la Estrada de Bianche como en la Milan-Sanremo. Guardemos un minuto de silencio. Y bueno, yo, mis opiniones personales respecto de Van Aert son que sería un error garrafal que corriese en el Giro de Italia. Creo que debe aprovechar el mes de mayo para recuperarse y comenzar a entrenar y llegar al Tour, no como lo ha hecho en las últimas temporadas porque después de semejante accidente es imposible, pero sí que con la mirada a medio-largo plazo de utilizar el Tour para entonarse y ponerse en forma de cara a la segunda mitad de temporada. En todo caso, una situación complicadísima para el conjunto neerlandés que ha perdido, que tiene la enfermería, que tiene en el hospital a sus dos mejores ciclistas y sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado se fue Roglic tras la Vuelta Ciclista a España. El esrobeno decidió cambiar de aires, fichar por el Bora, que es algo que ha provocado que el conjunto neerlandés se haya quedado prácticamente sin líderes, porque además han tenido mala suerte tanto con Laporte como con Van Barle y han tenido muy poquito brillo tanto en el Tour de Flandes como en la Paris-Roubaix. No se puede tener todo en esta vida, venían de arrasar por completo el año pasado. Esta temporada ganaron la Paris-Nizia y la Terreno Adriático convirtiéndose en el primer equipo de toda la historia en ganarlas en el mismo año, pero a partir de ahí todo se torció y la situación ahora es la que todos conocéis. Además, Kelderman se ha caído, tampoco va a estar en el Giro de Italia, le va a sustituir Cohen-Bowman. Bueno, un desastre, pero bueno, esperemos que no puedan ir a peor y que a partir de aquí, aunque sea poco a poco, vayan llegando buenas noticias. He mencionado a Primoz Roglic, como sabéis, Roglic sufrió caídas en la Vuelta al País Vasco cuando era líder tuvo que abandonar, pero gracias a Dios no ha sufrido fracturas, sí que ha tenido bastantes abrasiones, pero insisto, nada grave, ya está entrenando, ya ha publicado imágenes sobre el rodillo. En principio, tenía previsto correr la Lieja a Bastoña-Lieja. Yo creo que es probable que ya decidan guardar al campeón esloveno hasta el Dauphiné o hasta el Tour de Suiza para ya centrarse en la preparación del Tour de Francia, pero bueno, en todo caso, la temporada de Roglic pese a este complicado inicio invita al optimismo, porque sí que es cierto que empezó muy mal en la Paris-Niza, pero en la Vuelta ciclista al País Vasco ganó la contrarreloj inaugural, luego tuvo que abandonar, pero bueno, que ya consiguió su primera victoria con el Mayor del Bora y yo creo que hay motivos para ser optimistas con Roglic, que es un corredor al que vamos a necesitar en el Tour de Francia, porque es el único ciclista que puede competir con Tadej y Pogacar en caso de que no esté Vingegaard, que como acabo de comentar parece complicado que vaya a estarlo, ¿no? Necesitamos, necesitamos mucho a la mejor versión de Primoz Roglic en julio si no queremos ver una carrera completamente dominada por el conjunto emiratí con Pogacar a la cabeza, siempre y cuando evidentemente pues no haya caídas, por favor, esperemos que no y que todo transcurra con normalidad en el giro y durante los próximos meses. Y también, como seguro que sois conscientes, están en la enfermería Renko Benepul y Mikel Landa y no sonrío, no se ha dibujado una sonrisa en mi rostro porque me haga gracia la situación, sino que más bien es una sonrisa de resignación, ¿no? Porque Mikel Landa de nuevo y cuando estaba en una forma espectacular venía de hacer segundo en una vuelta a Cataluña en la que Pogacar había dominado pero en la que Landa había sido quitando al esloveno el mejor corredor de largo y está en el hospital, ¿no? Está en el hospital, sufrió una caída el día después de la caída masiva en el País Vasco, se fracturó la clavícula y un par de costillas y según publicaba Nacho Lavarga en el diario Marca durante la jornada de ayer han decidido hacer un tratamiento conservador, no va a pasar por el quirófano Mikel Landa que se espera, según la información que publicó Nacho ayer, que esté junto a Renko y Benepul que también sufrió una fractura de clavícula y de escápula en la vuelta ciclista del País Vasco en el Dauphiné en lo que sería una magnífica noticia porque eso significaría valga la redundancia que tanto Benepul como Landa si todo va bien y en el Dauphiné no sufren percances que podrían llegar al Tour de Francia pues como si nada hubiera pasado, ¿no? Evidentemente es una auténtica pena que no vayamos a tener a Benepul el domingo 21 de abril peleando contra la Tade y Pogacar en la Lieja a Bastonia Lieja ya van dos años que el año pasado por la caída de Pogacar durante la Lieja y este año por la caída de Benepul en la vuelta al País Vasco es un duelo que no vamos a tener y que deberíamos haber tenido pero el ciclismo es así las caídas por desgracia forman parte de la naturaleza de este deporte pero bueno insisto que dentro de las malas noticias son buenas noticias el hecho de que probablemente y si no es en el Dauphiné será en la vuelta a Suiza unos días después tanto Landa como Renko Benepul vayan a competir antes del Tour de Francia lo que les permita como digo afrontar la Ronda Gala con competición en las piernas con ritmo en las piernas y con ciertas garantías de llegar en forma y de poder pelear por todo en el Tour de Francia un Tour de Francia que insisto y quedando mucho todavía y estando el Giro de por medio se le ha puesto muy de cara a un Tade y Pogacar que este año ha evitado las caídas y que antes del Giro solamente disputará una Lieja Bastoña Lieja en la que es sin Ebenepul presente el máximo favorito y bueno ya he repasado un poco la situación general de los ciclistas que están en la enfermería la verdad es que es una auténtica pena a mí lo de Van Aert me ha roto el corazón porque honestamente creo que no hubiera sido capaz de pelear con Van Der Poel ni en Flandes ni en Rouen creo que el nivel al que ha estado Van Der Poel estas dos últimas semanas ha sido un nivel que ha sido alcanzado muy pocas veces en la historia del ciclismo y creo que su dominio tanto en Flandes como en Rouen se hubiera mantenido aún estando Van Aert en carrera pero yo tenía unas ganas locas de verle tanto ahí como en el Giro de Italia porque era el gran atractivo del Giro de Italia dejando a un lado la presencia de Tade y Pogacar lo que pudiese hacer Van Aert el número de etapas que pudiese ganar hasta qué punto se inmiscuiría en la pelea por la clasificación general todo eso nos lo vamos a perder todo el trabajo que Van Aert realizó en invierno se fue al traste en aquella fatídica caída en el a través de Flandes pero el ciclismo como digo amigos puede llegar a ser extremadamente cruel y en este mes de abril lo ha sido especialmente lo ha sido como pocas veces yo recuerdo haber visto pero insisto una vez más en que este deporte es así y que por mucho que intentemos evitar que las organizaciones intenten evitar las caídas periódicamente se van a seguir produciendo porque es imposible que no que no se produzcan pero bueno en fin vamos a pensar en positivo vamos a pensar que toda esta ristra de corredores se va a recuperar pronto y vamos a seguir disfrutando con el ciclismo que venga a partir de ahora hoy se ha disputado la flecha a Brabanzona si no la habéis visto recomiendo que os pongáis los últimos 20-30 kilómetros porque ha sido un final precioso como suele ser habitual en una carrera en la que suele ser muy atractiva de ver porque al no estar los grandes gallos del pelotón como puedan ser Van Der Poel o Pogacar pues es todo más abierto hoy ha ganado Benoit Cosnefra el Decathlon lleva una temporada de las mejores temporadas de la última década y como digo recomiendo que la veáis porque los últimos 30 kilómetros han merecido bastante han merecido bastante la pena el domingo se disputará la Amster Gold Race el miércoles de la semana que viene la flecha balona también el Tour de los Alpes durante esa semana y el domingo 21 de abril culminaremos la temporada la primavera la temporada de clásicas con la disputa de la Lieja Bastoña-Lieja por mi parte poquito más espero que estéis todos bien que disfrutéis de las últimas clásicas de primavera que suele ser la temporada o la parte de la temporada más pura desde luego y más atractiva para muchos de los que amamos el ciclismo aunque este 2024 ha sido bastante amargo pero bueno insisto vamos a intentar pensar con optimismo y seguro que lo mejor está por llegar así que por mi parte poquito más suscribíos a nuestro canal por favor dejad un me gusta en el vídeo y comentad lo que queráis que además si os habéis fijado a mí me gusta comentar vuestros comentarios valga la redundancia y me gusta interactuar con vosotros y que me digáis lo que pensáis así que nada por mi parte nada más un saludo y hasta el próximo vídeo si je m'endorme réveillerez-vous il fait si roi dehors le ressentez-vous un saludo Gracias.